Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento donde tengo como invitado al Dr. Mario Álvarez, que es cirujano oncólogo y tiene su consultorio en Hermosillo. Ya cuenta con más de cinco años de experiencia y nuestro tema va a ser los sarcomas. ¿Qué tal, Dr.? Buen día, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Cor? Buenos días, todo muy bien por acá. ¿Qué son los sarcomas, Dr.? Yo nunca los había escuchado, ¿eh? Bueno, los sarcomas son tumores muy raros, más o menos comprenden como el 1% de todos los cánceres y estos se originan en el tejido conectivo, es decir, en el músculo, la grasa, el hueso y el cartílago. Por lo general son más comunes en las extremidades que en otras partes del cuerpo. Esa era la siguiente pregunta, que sí, ¿cuáles eran los más frecuentes? Los más frecuentes son los de extremidades, seguidos del abdomen, tórax y los más raritos son los de la cabeza y el cuello. ¿Cuánto tiempo tardan en desarrollarse, o yo como paciente, ya que no son tan comunes, puedo saber que los tengo o algo por el estilo? Hay varios estudios, hay varias guías clínicas que suponen que, por ejemplo, cualquier lesión de tejidos blandos, es decir, otra vez, de piel, grasa, cartílago, músculo, hueso, mayor a 5 centímetros, tiene una alta posibilidad de ser un sarcoma. Entonces, ahí es como que una de las principales indicaciones como para una referencia con el oncólogo. Cualquier tumorcito de partes blandas mayor de 5 centímetros, esa es como un datito de alarma para pensar que puede ser un cáncer o un sarcoma, ¿no? ¿Y cómo lo identifican? O sea, si está en el músculo o si está en algún otro lado, ¿cómo sabes que es un sarcoma? La sospecha clínica es una lesión mayor de 5 centímetros, decrecimiento pronto, 6 meses, un año, indolora. Y por lo general, como para poder diagnosticarlo, pues tenemos que mandar a hacer una biopsia, ¿no? Ese es el principal estudio como para poder decir, ah, ¿sabes qué? Esto sí es un sarcoma o es un lipoma o es otro tipo de tumor benigno, ¿no? O sea, cuando dice lesión, es algo que visiblemente se va a notar. Sí, por lo general las extremidades sí se logran ver. Son bultos mayores de 5 centímetros o crecimientos, aumentos de volumen de las extremidades. Eso es por lo general cuando se dan cuenta. Y cuando comprimen, por ejemplo, nervios o los están invadiendo es cuando se presenta dolor. Pero casi siempre son como crecimiento en una extremidad. Es lo más común que ves en las piernas, en el muslo, en los brazos, ¿no? Y cuando están en tejido blanco, o sea, sí se va a notar o se debe notar la pertuberancia, por ejemplo. Sí, por lo general cuando son lesiones muy grandes sí notas una diferencia entre ambas extremidades, que una está más grande que otra o que tiene una deformidad. Y cuando no es algo que sea visible, ¿hay alguna otra forma de yo saber que lo tengo o que puedo estar susceptible a? Es muy difícil, ¿no? Realmente la gran mayoría de las veces lo detectamos cuando mide más de 4 o 5 centímetros. O cuando ya están ocasionando un síntoma, que en su caso puede ser dolor o incomodidad. O por ejemplo, de que te acomodas en cierta parte si te sientes una induración en la pierna, por ejemplo. Pero como la gran mayoría de los cánceres, los sarcomas son indoloros, te presentan los síntomas casi siempre cuando ya son muy grandes o muy avanzados, ¿no? ¿El sarcoma más agresivo que puede haber, lo puede calificar o algo así, es en alguna zona en específico? No tanto es la zona, sino el tipo histológico, ¿no? Hay más de 150 tipos de sarcomas. Todo eso se clasifica por patología, por el grado de reproducción o el grado de crecimiento que pueden tener. Pero, por ejemplo, uno de los más agresivos y más comunes en adultos jóvenes y adolescentes es el sarcoma sinovial, que prefiere mucho las extremidades. Menos de 40 años, un adulto joven con una lesión en las extremidades más de 5 centímetros, pues es una sospecha de presentar un sarcoma sinovial. Ahí mencionan las calificaciones del qué número, qué número, cómo lo califican. No, lo califican en 3 grados, alto, intermedio y bajo. Pero eso solamente se puede obtener a través de un reporte de patología. ¿Hay algo que yo pueda hacer para prevenirlo o ustedes ya identificaron algunas, no sé, decisiones o opciones de vida o sí, pues que me puedan estar o que me hagan más susceptible a? Las personas que tienen un poquito más de riesgo de presentar un sarcoma son, por ejemplo, las que están expuestas a radiación, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente ver a pacientes que fueron tratados por un cáncer y después a los años pueden presentar otro tumor justo en el sitio o en el campo donde dieron la radioterapia. Esos tipos de sarcomas se llaman sarcomas radioendocidos y es como uno de los principales factores de riesgo para presentar un sarcoma. También hay otras enfermedades genéticas raras que pueden asociarse a tener sarcomas, pero son casos muy, muy específicos y son enfermedades familiares. Esa leyenda o ese mito que dicen, que no sé qué tan real sea, que cuando entras a esas cámaras de rayos X que son muy fuertes como en los aeropuertos o así que te pasan y que en ocasiones te dicen, parece no se mueva. Ahora, ¿eso tipo de radiación te puede exponer a eso? No, son bajas dosis de radiación. Aunque seas menor de edad o algo así, porque ya ve que en ocasiones a los niños no los dejan entrar en esas cámaras de revisión. En las cámaras, sí. No, pero son una dosis muy baja de radioterapia. Estamos hablando de tratamientos de radioterapia, pues dosis muy altas. Supongamos como un ejemplo más de 10 mil tomografías que te hicieras, ¿no? Dosis así. El sarcoma, ya cuando está el cáncer, ¿se puede expandir a otro órgano? Sí. Cuando tiene mucho tiempo, los principales órganos de riesgo, por ejemplo, hablando de los sarcomas de extremidades, el principal sitio donde prefieren hacer metástasis son los de los pulmones, ¿no? Y los sarcomas abdominales, por lo general les gusta irse al hígado o al peritoneo. Pero en general, el principal sitio de metástasis son los pulmones, ¿no? Y ya una vez que lo identificaron, ¿cuáles son los métodos de tratamiento de menos a más, doctor? Pues mira, mucho tiene que ver la localización. Siempre, por ejemplo, hablando de sarcomas de extremidades, se tiene que valorar la funcionalidad de la extremidad, el tamaño de la lesión y ver los compartimientos musculares que puede estar afectando. Si un sarcoma está afectando más de los compartimientos musculares o hay pobre función, sí se puede valorar un tratamiento quirúrgico, pero tendría que ser algo muy radical como una amputación. Lo que siempre buscamos son opciones de salvamento de la extremidad que comprenden que va desde una cirugía de salvamento o se combinan varias modalidades de tratamiento. Por ejemplo, muchas veces buscas reducir el tamaño de la lesión o asegurar que donde vayas a cortar durante la cirugía que no vaya a quedar enfermedad. Entonces, ahí es donde puedes tomar modalidades como combinación de quimio-radioterapia, radioterapia preparatoria o quimioterapia en adyuvante. Con el objetivo de eso, ¿no? Buscar reducir un poco el tamaño, asegurar márgenes o buscar que no se vaya a propagar la enfermedad despósito de la cirugía, ¿no? Básicamente, el tratamiento principal, lo más efectivo siempre es la cirugía. Es el tratamiento más curativo para ese tipo de enfermedades. Para no dejar a la gente alarmada, el síntoma no es algo que llega así, ¡pum! Tiene sarcomas, ya está haciendo metástasis. O sea, no. Es un proceso, ¿qué nos puede decir para dejar a la gente un poco más tranquila y que se sienta que puede tomar acciones al respecto, ¿no? Al final de cuentas, todo este tipo de enfermedades tardan su tiempo en evolucionar. Y no porque tengas un sarcoma o vayas iniciando con un diagnóstico, un sarcoma quiere decir que vas a tener metástasis. Pero de todas maneras, siempre el protocolo de estudio, o más bien del abordaje de un tipo de tumor de tejidos blandos, pues siempre tienes que hacer estudios, una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen, una resonancia del sitio donde se origina. Y con eso te aseguras bien en qué etapa está la persona y el tratamiento. Al final de cuentas, todas las enfermedades, todos los cánceres tienen riesgo de propagación, pero el objetivo es diagnosticarlo antes de cualquier inicio de algún tratamiento, ¿no? Aquí, ¿algo que le gustaría agregar o algo que se me haya pasado preguntarle para aclarar un poco más? Pues mira, realmente lo que sí es cualquier tumorcito mayor de 5 centímetros de tejidos blandos, lo ideal es que tengan una valoración por un oncólogo antes de cualquier tipo de cirugía, porque ahí es donde podemos tener mayor riesgo de presentar un sarcoma. Excelente. Muchas gracias, doctor Mario. La verdad estuvo súper breve y a grano. Muchas gracias, doctor, y pues estamos en contacto. No, muchas gracias, te agradezco por tu entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Después de mi plática con el doctor Mario, puedo concluir que si en tu familia hay un historial de cáncer o fuiste expuesto a radiación, es importante que estés revisándote con un oncólogo para detectar algún tipo de cáncer en el tejido blando o huesos. Con los sarcomas, la detección temprana siempre es la mejor forma de tener un pronóstico más favorable. No olvides darle like y compartir. Este tipo de información puede ayudar a salvar vidas. Y si este tema te gustó, te voy a dejar el link en comentarios a nuestro episodio de cáncer de pulmón. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video.